Ante el fallo que declaró irregularidades en la conformación de la Junta Directiva y la elección del gerente de la Expo, la actual administración del alcalde encargado Wilmar Bayona estaría convocando una asamblea de accionistas. Ante la inconformidad del gremio por la nula participación de la Junta de la Terminal de Transporte, también se estaría convocando a una asamblea en esta organización. El mandatario local establece y considera que se debe hacer una reestructuración en estas entidades y nombrar nuevas juntas directivas. Se está a la espera de la fecha que se tendrá por los movimientos administrativos.